Estamos aquí con el alcalde Daniel Zacarías Martínez, el presidente municipal de Progreso Yucatán, siendo nuestro primer entrevistado en esta nueva sección de entrevistas que vamos a realizar a personajes de Progreso. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tito. Saludos a todo el personal de Progreso hoy, por supuesto a las personas que nos siguen a través de diferentes medios. Gracias. Alcalde, nuestros lectores han planteado una serie de preguntas que quieren hacerte o quieren escuchar de viva voz tuya sobre diversos temas. Hay cosas que aquejan a Progreso, hay cosas que también se están haciendo por el puerto, pero ahorita es ese punto obligado a hablar un poquito del aniversario de Progreso, el 143 aniversario. ¿Qué actividades se han estado realizando en esta semana que concluyó? Bueno, comenzamos desde la semana pasada, tuvimos todas las actividades culturales y deportivas que se realizaron en el puerto. Por supuesto, el eje de todo fue la sesión solemne de Cabildo y la entrega al ciudadano distinguido este martes, que pasó primero de julio, que recayó en el maestro de danza, el profesor Pablo Martínez, que realmente fue una decisión que recibimos buenos comentarios en el puerto respecto a esto. Tocaron los juglares, se les cantaron las mañanitas al puerto y ese fue nuestro eje central dentro de la sesión solemne. El lunes tuvimos previamente una muestra gastronómica y artesanal donde participaron alrededor de 28 comercios, incluso de la ciudad de Mérida, vinieron aquí al parque central a anunciarse, a exponerse, y muchos progreseños que todavía están empezando en diversas colonias del municipio tuvieron la oportunidad de darse a conocer, incluso un servidor no los conocía y nos dejaron sus tarjetas volantes y eso fue algo muy importante. Ahí igual cerramos con un baile folclórico por parte del maestro Pablo, y ya a partir de eso, el miércoles, jueves, viernes, actividades deportivas, cuadrangulares de fútbol, de básquetbol, voleibol, béisbol de primera fuerza, el torneo estatal de ajedrez el fin de semana, la orquesta sinfónica Esperanza Azteca, que realmente pues tuvo igual muy buenos comentarios por parte de la ciudadanía, que próximamente se estará presentando en el Peón Contreras y ahí estaremos apoyando esa presentación. Y ayer domingo clausuramos con la entrega al Premio Municipal de la Juventud, a los premios a los concursos culturales que habíamos realizado, como son de declamación, de ensayo político, y por supuesto una orquesta del gobierno del estado que vino a amenizar, y unos muchachos de Progreso que le dedicaron una canción al puerto, que tuvieron la oportunidad de presentarla, y actividades diversas que se realizaron. En general ha sido un éxito el aniversario del puerto, ¿te va a dar tiempo a celebrar un aniversario más? ¿El próximo hay algo especial que vaya a haber? Lo vamos a ir planeando. Esta vez fue sencillo, consideramos que por supuesto estamos receptivos a ideas que se pueden dar para el próximo, que ya sería el 144, pero para nosotros, para un servidor, lo más importante de este 143 aniversario, tal vez sea algo que va a dar sus resultados a futuro, como es la creación de nuestro parque industrial, que ya está en un 60% de avance, que es una obra muy importante, donde se ha invertido mucho recurso de los progreseños, pero que va a redundar en beneficio para los mismos progreseños. Ok, alcalde, ya entraron un poquito en materia, pues empezar a preguntarte algunas cuestiones. Estás ya casi a un año de concluir tu mandato como presidente municipal. ¿Cómo crees que va tu administración? Yo, la verdad, no me siento satisfecho del todo con el trabajo que hemos realizado hasta el momento. Sí hay situaciones que todavía nos han faltado bastante. Hemos tenido dificultades en el camino, pero también hay partes que sí me pueden dejar contento y alegre. No, el hecho de que hayamos liquidado muchísimas de las deudas que tenía la administración municipal, que la ciudadanía deje de hablar de temas como embargos, laudos, presiones económicas, para mí eso es algo importante, que hayamos avanzado en muchos temas de pavimentación en las comisarías, sobre todo. Nos falta la cabecera municipal, por supuesto, y nos lo han comentado mucho en la calle, pero todavía nos queda un año de trabajo. Tal vez el orden que se ha implementado en muchas áreas de la administración, son temas que sí me dejan con satisfacción, los apoyos a través del desarrollo social, pero la implementación de la recorrecta de basura gratuita, también considero como algo importante. La implementación de la medicina alternativa en nuestros centros hábitat, es un programa municipal. Las activaciones en los parques, donde hoy por hoy son 13 parques municipales activados, con 40 señoras aproximadamente participando en cada uno, son temas que sí me dejan con gran satisfacción, pero hay otros donde todavía nos falta. ¿Tú crees que le has cumplido a los progresaños? Creo que hemos llevado una administración que ha estado estable, que se ha manejado con una aceptable honestidad en el manejo de los recursos. Si les he cumplido o no, yo te repetiría las palabras que les dije al momento de tomar protesta, que sea la historia la que nos juzguen, que ellos sean los que nos juzguen en la historia, cuando se recuerde esa administración, y bueno, tendrán ellos el mejor comentario. ¿Qué es lo que falta Daniel Zacarías por hacer en Progreso o en esta administración? Hay algo que me gustaría mucho, sería repavimentar muchísimas de las avenidas principales. Yo paso por ahí, lo veo, las mismas personas nos lo comentan, nos comentan que por qué se pavimentan ciertas áreas y otras faltan. Lo que pasa es que los recursos federales nos están tardando en fluir en este segundo año. Es una realidad, pero van a llegar la recolecta de basura gratuita en las colonias de la cabecera municipal. Es algo que igual lo tengo muy pendiente. Te comento que en estos próximos dos meses debemos adquirir dos camiones de basura, compactadores como los que tenemos en las comisarías, con recursos propios del municipio. Y creo que igual uno de los compromisos fuertes que me gustaría poder cumplir en mi último año es la apertura de créditos para microempresarios en el cuarto. Son los tres temas pendientes. Alcalde, se comenta mucho aquí en el puerto que estás en campaña, estás buscando una posición para ser diputado federal. ¿Qué tenemos de eso? Bueno, yo realmente, mis patrías están enfocadas a cerrar mi administración de la mejor manera posible. Yo quisiera, para mí, lo mejor sería caminar por las calles de manera tranquila y poder saludar a los habitantes que te reciban con afecto. Por supuesto que el servir a nuestro estado siempre va a ser un honor, un orgullo, como en este caso el servir al municipio, pero yo te puedo decir que estoy enfocado realmente a cerrar lo mejor posible la administración y que eso traiga las consecuencias positivas y negativas que tengan que traer. Pero concretamente, ¿quiere ser diputado federal o no? A mí me gustaría seguir sirviendo y es una posibilidad que se puede dar y eso lo determina, pues, en su momento, los tiempos electorales. ¿Qué crees tú que hay elementos que te favorezcan para que puedas ser diputado federal por la demarcación, por la segunda demarcación? Bueno, antes de estar en la alcaldía había tenido la oportunidad de estar en el Congreso local y cuando tengo la oportunidad de saludarlos a las amistades de otros municipios con las que tuve en su momento el espacio de convivir, pues, hay muy buena recepción, hay un buen recuerdo del trabajo realizado en su momento. Hoy el municipio de Progreso es una prueba muy grande, muy fuerte, es uno de los municipios más importantes del estado de Yucatán con una población muy exigente, con una población que requiere de mucho trabajo y, bueno, también se ha aprendido mucho y creo que a nivel personal ha tenido un crecimiento bastante importante. Bueno, y hablando de aspirantes, se sabe que aquí en Progreso ya comienzan a sonar algunos nombres de gente que quiere, pues, ya ser, buscar la alcaldía, quiere buscar la alcaldía por el partido, por el PRI, que es el partido que, pues, ha venido gobernando Progreso. ¿Qué me comentas al respecto? ¿Cómo ven los movimientos? Hay bastantes aspirantes, contrario a lo que pasó la ocasión pasada reciente, que no eran tantos. Bueno, todos, por supuesto, tienen el derecho a manifestar su aspiración, sin embargo, lo único que yo sí siempre hemos cuidado cuando hemos platicado con algunos de ellos, porque con todos hay una relación, son ciudadanos de progreso, como quiera que sea, somos progresoños, es que se cuide, que no se enrarezca el ambiente, que no se polarice tanto el ambiente con los ciudadanos, con los simpatizantes, porque al fin y al cabo queremos llevar en tranquilidad el próximo proceso electoral, es importante, hablamos a nivel de partido, por supuesto que es algo que nos ocupa y nos preocupa, pero bueno, que sea el partido de la ciudadanía el que elija a su mejor aspirante, ahí no tengo ninguna preferencia. Dicen por allí que tienes un gallo para la alcaldía de Progreso, ¿es cierto? Para nada, para nada. Yo voy a respetar totalmente este proceso electoral, que sea quien la ciudadanía determine a través de su preferencia, si se va a encuestar, si se va a medir de alguna manera, ahí yo no tengo ninguna injerencia, yo me voy a mantener muy al margen, porque al fin y al cabo tengo demasiada ocupación con esto, con este encargo, tengo demasiada ocupación con mantener el puerto lo más tranquilo posible y realmente no me da tiempo de pensar en eso. O sea, no hay gallo, ¿será que haya gallina entonces? Por parte de la presidencia municipal, no, no veo en el horizonte que nosotros tratemos de influir en la próxima elección. En Progreso, pues qué mejor tú que estás más enterado de la política, de los que están aspirando, de los famosos suspirantes a sucederte en el cargo de alcalde. ¿Qué opinas? Por allá nos comentan que está el diputado local, Luis Hernández Martínez, que está también la diputada federal, María del Carmen Ordaz, y hay otros aspirantes. De los dos primeros, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo los ves? Antes de entrar en materia, de poder platicar de esos personajes, que son compañeros ante todo. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué quisieran estar en la alcaldía del puerto? Pero eso es una responsabilidad tan grande y cuando llegas, las cosas no son como te imaginas, y bueno, etcétera. Y si ellos quisieran compartir la experiencia, pues con mucho gusto puedo compartir la experiencia. Neto, como lo conocemos, pues es nuestro diputado local y por supuesto que ya con una campaña previa en la cual tuvimos la oportunidad de estar juntos, al igual que con María y Carmen, pues tiene un posicionamiento natural y por ahí él tiene las aspiraciones, yo creo que tiene ese respaldo, director de ecología, director de la policía, funcionario estatal, y ya la gente lo conoce y tiene una percepción de su trabajo en los diversos ámbitos. Entonces, ahí pues son los ciudadanos que siempre tienen ya, digamos, de dónde percibir cómo ha sido su trato con el diputado. En su evolución, en el caso de nuestra diputada, pues tiene el antecedente su esposo, exalcalde, diputado, hoy delegado federal en Conagua, en Quintana Roo. Entonces, por ahí también ella pues un posicionamiento muy fuerte con la campaña que realizamos hace todavía dos años y si se menciona y se concreta, pues también son esas las credenciales que podemos dar y es la ciudadanía la que al fin y al cabo tiene que decidir porque son personajes conocidos en nuestro puerto. Bueno, y hablando también de los otros aspirantes o suspirantes, tenemos también a la directora de COESPO, a Jessica Zaidem, al conocido Manuel Contreras Alcalá, a José Isabel, Cortés Góngora, ¿qué opinas de lo que están haciendo ellos ahorita para moverse, para que los vean? Yo opino, bueno, en el caso de Jessica, tú mencionas su carrera la ha realizado más en el ámbito estatal, ahora con la COESPO, por supuesto que ya pues poco a poco los progresistas han ido escuchando, han ido escuchando más de ella a través de entrevistas, a través de medios, a través de algunas presentaciones, en algunos actos y se menciona también como uno de los aspirantes a la alcaldía del Puerto Progreso, si ha sonado la ciudadanía igual lo empieza a asignar como tal y te digo, al fin y al cabo hay un partido que lo va a definir y hay una ciudadanía que también de alguna manera va a marcar su preferencia y ya depende de los últimos meses lo que estas personas hagan para ganarse la simpatía. Manuel Contreras igual ya tenemos la experiencia, fue secretario de la comuna, la administración anterior, eso te da una referencia, te da una pauta de cómo puede ser su trabajo, fue director de ecología hace aproximadamente tres administraciones, entonces también te da una referencia, es una persona que tú puedes ya saber más o menos cómo se, qué perfil puede encaminar y si te agradó pues ya sabes para dónde encaminarte y si no te agradó pues también ya lo sabes y en el caso de José Isabel creo que es el más reciente de todos en el ámbito político él viene más de un sector empresarial el tema de los barcos la pesca bueno el que ha estado relacionado con su hermano la CTM muchísimo tiempo pero él viene recientemente en la incursión el apoyo al béisbol que ha hecho en el puerto es algo incomiable y por supuesto que es algo que seguramente la ciudadanía se lo reconoce pero pues hay muchísimos factores que determinar al final que haga una candidatura y yo le deseo suerte a todos y les digo que realmente esto no está fácil es una labor titánica y que requiere de muchísima energía te lo pueden decir los anteriores alcaldes hoy me ha tocado ser alcalde más joven y ahora sí muchas veces las energías no alcanzan pero tenemos que seguirle dando ¿alguna recomendación o consejo a estos aspirantes o suspirantes que se les dice? que la piensen bien la verdad porque sí es complicado sí es muy complicado el puerto progreseño el pueblo es un pueblo muy exigente es noble con nuestro partido pero es muy exigente te pide mucho sus servicios y tienen razón te piden mucho atención personal del alcalde y tienen razón pero pues también somos somos un alcalde en este puesto los que hemos sido y son 50 mil ciudadanos y a veces eso es lo que pues dificulta un poco la interacción pero ¿tú crees? ¿tú crees? independientemente del candidato que vaya a quedar por el PRI ¿tú crees que el partido revolucionario institucional la tiene fácil en progreso para la próxima contienda? nunca es fácil nunca es fácil y eso lo marca el costo de las campañas de las campañas políticas como tal yo lo que sí confío es que nosotros como administración dejemos un sabor de boca a la ciudadanía que le permita pues darle continuidad al partido esa es mi intención y mi responsabilidad que no haya un voto de castigo por mi actuar y trato de cuidar eso por supuesto que cometemos errores por supuesto que no nos dejamos contentos a todos pero pues el esfuerzo siempre se hace entonces ahí es lo que yo voy a buscar y bueno no sabemos que venga de los otros partidos que propuestas vengan siempre que la ciudadanía está buscando que haya un refresco en las propuestas y en las ideas para que el abanico se extienda pero mientras aquí nosotros nos mantengamos fuertes y sólidos pues sí va a ser ahí un tema complicado que haya un cambio y G G Gracias por ver el video